Más allá de Kylian Mbappé, con el que nos van a volver a dar la turra en cuanto llegue el mes de enero, yo lo doy por hecho, el Real Madrid tiene varias posiciones dentro del terreno de juego que debe reforzar de cara a la próxima temporada. Una es el lateral derecho, donde Carvajal sigue más solo que la una porque el sustituto es un parche, Lucas Vázquez, y otra es el centro de defensa. Hay que ver cómo vuelve militar de una lesión muy grave y que normalmente suele dejar ciertas secuelas o bajar incluso un poco el nivel del que la sufre, y luego más allá de eso, Rüdiger, Nacho, y bueno, pues que vuelva Rafa Marín, que salga alguien de la cantera, pero muy, muy cortos en esa posición, evidentemente contando con David Zalaba, que no lo he dicho ahora porque está lesionado, pero está totalmente vigente y yo doy por hecho que sea central la próxima temporada. La idea es que, o la historia en este caso es que el Real Madrid va a tener que acudir al mercado la próxima campaña, y al igual que este verano reforzó centro del campo y delantera con Brahim, Ardagoer, José Lu y sobre todo Jude Bellingham, Medami que el año que viene, repito, Turra Mbappé incluida, va a tocar mirar hacia atrás, hacia el lateral y hacia el centro de defensa. Y en el centro de defensa yo tengo un hombre clarísimo, lo que pasa es que hay un asterisco bastante grande, que ahora vamos a analizar. William Zaliba, al lío. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? No pensaba hacer este vídeo, la verdad, pero esta mañana he estado viendo un ratito el canal de Iñaki Angulo en Twitch, una charla con Andrés Sonrubia, para los que no lo conozcáis, Andrés Sonrubia, es un periodista español, experto en fútbol francés, el que más sabe de fútbol francés en este país, y durante un ratito de la tertulia, o de la charla, mejor dicho, estaban hablando de centrales, ¿no? Que podrían ser interesantes para el Real Madrid, de cara al futuro, y ha salido el nombre de Saliba, y yo he pensado, coño, pues, ¿por qué no voy a hacer un vídeo de esto? Sabiendo que no son rumores, o sea, yo aquí ya sabéis que no hablo de rumores en este canal, sino son, más que rumores o noticias, que no hay noticias respecto a Saliba, o yo creo que no ha sonado para el Real Madrid nunca, deseos, deseos, ¿no? En este sentido. Igual que en su momento dije que Fresnera podría haber sido una buena opción para el lateral derecho del Real Madrid, y finalmente el Real Madrid ni siquiera se lo planteó, bueno, pues, aparece el nombre de Saliba. Yo os voy a ir dejando por aquí, de manera aleatoria, y sin venir a cuento, tweets míos de los últimos 12 meses hablando de este chico, porque entiendo que es uno de esos jugadores que deberían, deberían estar, no quiero ya dar lecciones para nada, bajo el radar del Real Madrid. Aquí hay algo que os tengo que contar, y esto es la industria del fútbol pura y dura, o sea, que nadie se sorprenda. El Real Madrid y el resto de clubes de Europa y del mundo, supongo, ya están preparando, ya están perfilando las plantillas de la próxima temporada, porque hay gente que se debe pensar que los clubes se ponen a trabajar en mayo o en junio, no, 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 los clubes a nivel de scouting, a nivel de informes, a nivel de vídeos de jugadores, a nivel de visualizaciones de los propios jugadores, a nivel de trabajo sobre el campo, desde casi principio de esta temporada ya están apuntando su lista de nombres, ya están viendo jugadores para la siguiente. A ver si os creéis que Juni Carafaz, por ejemplo, vio a Vinicius un día y dijo, pues lo ficho, no, no, esto es un trabajo que se lleva siguiendo durante años, y repito, los clubes, aunque estemos en octubre de 2023, ya están trabajando, viendo jugadores, viendo posibles refuerzos de cara a la próxima temporada, así que no está mal tirado el hecho de hablar, aunque sea otoño, de posibles fichajes de cara al año que viene. Repito, rumor cero, especulación cero, información cero, porque de hecho creo que nunca he leído una noticia de saliva Real Madrid en mi vida, pero evidentemente tengo la sensación yo de que el Real Madrid necesita un central de cara a la próxima temporada, si ahora nos ponemos a analizar cómo está construido el equipo, tenemos a Militao, que ya veremos cómo vuelve de la lesión, la lesión de Militao es lo suficientemente grave como para andar con los ojos muy abiertos, ¿por qué? Porque es una lesión de la que los jugadores normalmente, sobre todo jugadores tan explosivos como Militao, tan físicos, pueden tener ciertas secuelas y les puede costar regresar a ese nivel, y entonces hay que tener mucho cuidado, tienes a Rudiger, que por suerte, y pese a las dudas que yo mismo tenía cuando se le fichó, está rindiendo a un grandísimo nivel, sobre todo en este inicio de temporada, tienes a Nacho, que siempre rinde, es un jugador que siempre juega a un muy buen nivel, y tienes a David Zalaba, que es verdad que poco a poco va a ir entrando en los últimos años de su carrera, pero que es un jugador totalmente vigente. A partir de ahí, es la nada más absoluta. Digamos que, bueno, si te pones a contar, son cuatro centrales, que es lo habitual en un equipo de fútbol, cuatro centrales, cinco, dependiendo del esquema que suela utilizar el entrenador, pero uno es una incógnita por cómo va a volver, que es Militao, aunque según vuelva a poco que ofrezca un buen nivel, va a ser titular, porque es buenísimo. Otro es David Zalaba, que entrará poco a poco en los últimos años de su carrera, al igual que Nacho, entonces, quieras que no, el Real Madrid va a tener que darle un lavado de cara a esa zona del campo más pronto que tarde, eso es evidente. Entonces, aparecerán nombres, aparecerán jugadores que puedan ir ligados al Real Madrid, y yo, mi apuesta personal es Saliba. Saliba tiene 22 añitos, juega en el Arsenal, la Premier League, y lo tengo muy, muy visto porque me veo a todos los partidos del Arsenal. Y tiene un estilo de juego que recuerda un poco, digamos que a Varane, a lo mejor Varane, también quizá un poquito a Pepe, por esa contundencia, por esa agresividad, pero luego es que es un jugador súper elegante. Hay un problema, voy a ir primero al problema, y luego al por qué yo le ficharía. El problema es el dinero, o sea, el Arsenal ficha a este chico cuando es un crío, creo que por cerca de 30 o 35 millones de euros, que ya era un dinero. Ahora que William Saliba es uno de los mejores centrales del mundo, porque para mí no hay ninguna duda de que es uno de los mejores centrales del mundo, y sabiendo cómo está el Arsenal construido, cómo tiene el proyecto ahora mismo armado, y quiénes son los jugadores franquicia de ese club, me da a mí que la broma no saldría por menos de 100 millones de euros. Y es que Saliba va camino de convertirse en jugador franquicia del Arsenal. Y jugador franquicia del Arsenal, ahora mismo yo te diría que hay dos y medio, que son Martín Odegaard, Bukayo Saka, seguro, y el medio te diría que incluso puede ser Gabriel Martinelli. No llega jugador franquicia, pero sí que es jugador muy importante dentro del Arsenal. Bueno, pues tengo la sensación de que pronto, prontísimo, se va a colar Saliba en el terreno de jugador franquicia. Esto quiere decir que el Arsenal hará todo lo posible por no venderlo, y que si lo tiene que vender, tiene que ser una cantidad extraordinaria y totalmente desorbitada. Ejemplo Odegaard, ejemplo Bukayo Saka, que son dos futbolistas, sobre todo Bukayo Saka, que no lo ves saliendo del Arsenal, por al menos de ciento y pico millones de euros, porque además es el mejor extremo derecho del mundo. Esa es la contra, es decir, saber que uno de los mejores centrales del mundo no te va a costar menos de cien millones de euros, que ya es un general, y si vamos, repito, a estar con la turra de Mbappé, pues ya tienes que medir mucho el gasto, que es lo que está haciendo el Real Madrid en los últimos años. ¿Los pros o el por qué yo lo ficharía? Bueno, pues primero porque es un jugador que yo creo que por su manera de jugar encajaría a las mil maravillas en el Real Madrid. Aquí abro un paréntesis. Luego todo depende de cómo él asuma lo que es el Real Madrid. También te digo. Bellingham, que es un ejemplo que estamos poniendo mucho en las últimas semanas, ha caído de pie en el Real Madrid. Es que parece que lleva toda la vida jugando en el Real Madrid. Pero ha habido otros grandes jugadores que han sido engullidos por el Real Madrid. No es fácil triunfar en el Real Madrid y de hecho puede suceder que te la pegues, como se la pegó Walter Samuel o como se la pegaron tantos jugadores que llegaron con la vitola de estrella al Real Madrid y le quedó grande el equipo blanco. Pero no creo que sea ese el rol que le esperaría a Saliba. Y luego, por la manera que tiene el Arsenal también de jugar, yo creo que Saliba encajaría rápido en el sentido táctico, en el sentido de colocación dentro del terreno del juego y en el sentido de ciertos automatismos. El Arsenal es un equipo que la inmensa mayoría de partidos defiende a 40 metros de su portería. Línea de defensas muy adelantada. Casi siempre, de hecho, que tiene el balón, los defensas se instalan en campo rival. El Arsenal suele a tener un equipo que juega bien en corto, con mucha capacidad de asociación, sobre todo entre Bucayos Saka, Gabriel Jesús, Martín Odegaard y ahora con el fichaje de Declan Rice, que es una bendición. Pues es un equipo que en 30 metros te puede desordenar fácilmente con toques en corto. Por eso, entre otras cosas, la defensa juega tan adelantada. ¿Esto qué quiere decir? Que luego el Arsenal también queda expuesto en muchas ocasiones. El Arsenal es un equipo en el que a los centrales les toca hacer transición defensiva, les toca correr hacia atrás, de repente, con una paradera que se encuentran ahí virgen, que hay 40 metros inexplorados y que muchas veces es Saliba el encargado, primero de tapar o de hacer coberturas en la banda derecha, dado que Ben White es un lateral, que parecía que no, pero al final tiene una proyección ofensiva bastante alta, y luego que es un jugador que sabe corregir muy bien. Es un futbolista elegante, es un futbolista agresivo, que no violento, no hay que confundir, agresivo, que no violento, es un futbolista con una zancada poderosísima, con un físico privilegiado y que además por alto va muy bien, creo que mide cerca de 1,90, 1,91 o una cosa así, o sea que es el típico central que tú lo ves y tiene pinta de central. No tiene pinta de lateral, no tiene pinta de media punta, no tiene pinta de central. Y de hecho juega como Los Ángeles. Además es que para mí tiene mucho mérito ser uno de los mejores centrales en una de las ligas en la que más sufren los centrales, como es la Premier. La Premier se lleva mucho el juego directo, el cargar el área, los centros laterales, mucho ritmo, mucho físico, y ahí Saliba ha caído de pie. Según llegó al Arsenal ya se convirtió en uno de los mejores del equipo, ahora es uno de los mejores de la Premier y pronto será uno de los tres mejores centrales del mundo, sin lugar a dudas y esa es mi teoría. Los mejores del mundo tienen que estar en el mejor equipo del mundo. El problema, repito, son esos 100 millones de euros que de ahí no bajaría la broma, yo lo tengo clarísimo. Conociendo cómo opera el Arsenal, los 100 millones los tienes que pagar sí o sí, salvo yo que sé, que metas a algún jugador en la operación o cosas así. Repito lo que he dicho en el principio del vídeo, que aquí nadie se vuelva loco. Esto es una pedrada mía. En plan, oye, me he dado cuenta que hay que reforzar el centro de la defensa y yo iría por este jugador. ¿Por qué? Porque es que además no es que estés jugando o estés fichando a uno de los mejores centrales del mundo, es que estás fichando a un central que si todavía no es un central para una década, con todo lo que eso conlleva. No te gastas 100 kilos por un jugador de 29 años, te gastas 100 kilos por un jugador de 22, como te has gastado 103 en Bellingham, entonces sabiendo que el Real Madrid está apostando mucho por gente joven, por ir rejuveneciendo la plantilla, a mí lo de Saliba me encaja, pero vamos, al 100%, es que creo que le quedaría como un guante. Ahora, ¿es posible? Bueno, no tengo ni idea, no sé si el Real Madrid ya lo habrá monitoreado, no sé si el Real Madrid se habrá fijado en él, hombre, supongo que en el Real Madrid pensarán que es buenísimo, pero a lo mejor no lo tienen en el radar porque consideran que es caro, porque consideran que no es el jugador o el perfil que ellos están buscando. Ahora, ¿tú quieres a Saliba en el Real Madrid? A lo mejor sí, a lo mejor no. Si no lo quieres, dime algún otro central. Me gusta debatir con vosotros de esto porque, repito, ya sea en 2024 o como muchísimo en 2025, el Madrid se va a gastar dinero en otro central porque es lo que toca, es la ley de la vida, la ley del fútbol y habrá que ver si es en España, si es en Inglaterra, si es en Italia, si nos vamos a Alemania, pero aquí va a venir algún central. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.